Amigos, seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra ventana informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar al doctor ingeniero Carlos de los Santos Lacerna, experto en política de Estado en la especialidad de políticas energéticas e hidrocarburos por el Departamento de Estado en Estados Unidos, vicepresidente también de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros en Lima y consultor de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Con él conversaremos sobre el impacto internacional del precio del GLP en nuestro país y la coyuntura actual de este producto en el Perú. Agradecemos el oficio de Sintac del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP, Surtidores, tu mejor aliado en sistemas de control y expendio de combustibles. Cerco Sur, venta y soporte técnico en toda la línea GNV Astro en el Perú. Coavi, Promigas del Perú, responsables de la distribución del gas natural en el norte del país. Amigos, bienvenidos a la información. Hola, Carlos de los Santos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saber de ti. No, a ti muchas gracias por la entrevista, estimado Carlos. A puertas de un nuevo gobierno, sin duda, hay programas sociales de inclusión energética que se deben revisar para que tengan un mayor alcance, por ejemplo, el FICE. ¿Es correcto pensar en un vale para personas económicamente vulnerables de 18 soles y de 32 soles en zonas de campo de producción? ¿Para ti cuál sería lo mejor, lo ideal, digamos? Yo creo que la resultante que está teniendo el FICE es de manera adecuada. No olvidemos que el FICE, que son los vales que son entregados a cada familia, provienen de un sistema SIFO, que es el sistema de la fuente de todos los hogares, a aquellos que tengan una vulnerabilidad o una necesidad económica de ser atendida por parte del Estado. Esta gran base de datos está siendo utilizada como insumo en el FICE y de esa manera atendida. La manera de cómo mejorar el FICE es que el gobierno no pierda de vista que como política pública que es, que tiene un carácter social y mucho más, creo que el gobierno que entraría con estas necesidades, por atender, hay que tener claro que toda política pública tiene dos tipos de enfoque normalmente. Uno es el pluralismo democrático, que normalmente se apoya en un interés de grupo, resuelven conflictos, se ve la estabilidad, se ve el progreso colectivo. Y la otra es la racionalidad científica. Esta racionalidad científica es con la que las decisiones y la administración, de manera burocrática y ordenada, resuelve un problema. La idea es encontrar el punto medio. Yo creo que el FICE fue una creación muy adecuada y pertinente, que con la focalización perfecta de ese hogar de manera puntual, con necesidad, es la que requiere, es el que requiere ese valor. Sea 18, sea 32, o sea cómo se mejora este valor, va a estar proporcionado en función de la regionalización o la necesidad de cada uno de esos hogares. Muy bien, interesante, interesante lo que nos estás comentando, estimado Carlos. ¿Nos puedes confirmar qué tanto impacta el precio internacional del gas como producto en el precio del balón de gas doméstico que compran las familias peruanas? Ok, es importante antes de dar una respuesta que es muy importante, como es el precio internacional central. Hoy día, los adquirentes que serían las envasadoras o plantas envasadoras, son tomadoras de precios, o sea, tomadoras de precios. Al ser un tomador de precios de materia prima, escapa de sus manos qué precio pueden encontrar cada vez que adquieren la materia prima. Esto se rige a que los contratos de concesión que se dieron a aquellos años cuando se entregaron las concesiones de la explotación del gas natural y otros, siempre tienen que regirse por una cuestión ya de técnica, económica y de interés internacional para esos inversionistas en dólares y bajo condiciones de precio internacional. El precio internacional, en este caso el Monberview, genera justamente esa tipa de dispersión o data de precio que te entregan inmediatamente cada vez que hay una variación. Y obviamente ahora, ante esta crisis sanitaria que tenemos, ante esta situación de COVID, está pasando un fenómeno. Hay menor producción, menor producción de estas plantas a nivel internacional de gas. Porque si recuerdan hace tiempo, hace unos meses, Estados Unidos tuvo una helada nunca pronosticada y hoy día ha corrido en algunos meses un calor no pronosticado. Genera que el uso de calificación, tanto en Europa como en Estados Unidos, sea más alto. Y si durante este tiempo no has podido desarrollar la producción que necesitabas para toda esa oferta y demanda, genera un problema que no tienes tanta oferta para la demanda que requieres. Y como nosotros en Sudamérica somos consumidores de menor cantidad a lo que consume Europa y lo que consume Estados Unidos juntos, obviamente recibimos el impacto de manera más alta. Quiere decir que hoy día tenemos una situación bastante complicada porque el precio apunta a no bajar. Y no apunta a no bajar porque las reservas están recién poniéndose al día. La gente recién está empezando a vacunarse. Los países recién están recibiendo a estos trabajadores. Recién están empezando a operar sus grandes productoras. Y recién empiezan nuevamente estas grandes productoras a explotar este gas para poderlo tener, para que se comience a mover recién el mundo del vivo ya en función de un precio con mayor oferta, que es el problema que tenemos. Obviamente sumado a que hoy día tenemos un tipo de cambio bastante volátil producto del contexto político que vivimos. Y ojalá que esto suceda, Carlos, porque realmente las naciones que compramos este producto nos vemos muy afectados. Ok, vamos a ir a una pausa comercial y tras ella hablaremos sobre la incidencia de la cadena de comercialización en el precio final del balón de gas. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de vuelta. Eres actualmente vicepresidente de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio Ingeniero de Lima y te desempeñas como consultor en una importante agremiación de envasadoras aquí en el Perú. Mucho se ha criticado el precio del GLP y en algunos casos se ha dicho que hay sobreganancia en parte de la cadena de comercialización del balón de gas. ¿Esto es verdad, Carlos? Yo creo que primero hay que identificar que existe un sistema económico de transferencia de costos y gastos en toda la cadena. Hoy día esta cadena tiene una infraestructura ya invertida en los últimos 15, 20 años, debidamente desarrollado y esto es debidamente tributado y tiene dentro de su base, ¿por qué no decirlo?, más de 75,000 jefes de familia que te llevan o transportan este balón de gas, ya sea en unidades vehiculares, unidades menores como motos e inclusive en provincias o distritos en bicicleta. Entonces, es lógico que esta entrega, cuando es colocada para guardar la seguridad en la cocina, en tu hogar, obviamente tiene un costo de horas hombre que son requeridas para la instalación, cuidando y salvaguardando tu seguridad. Sin embargo, también existe la posibilidad de adquirir, ya sea en un local autorizado, en una planta envasadora, los con valores por debajo de estos precios que a veces son entregados a la puerta de tu casa. Siempre cuidándola el tema de seguridad y mucho más la seguridad de un hogar, es preferible a veces que estas instalaciones y desinstalaciones sean por personal debidamente capacitado para evitar un incidente, un daño en un ring o un daño en cabeza de válvula o recomendarte que tu válvula sea mejorada, cambiada o un mantenimiento y así evitar el posible incidente o exigente. Pero entre otros también, no podemos negar, hablaba con tres embasadores hoy día en la mañana y me daba la gran preocupación que hoy día ellos solo en el flete de distribución están gastando en los últimos dos meses 50% más el costo en distribuir con flete ese producto para ser transportado. Quiere decir 50% más de flete en sacar ese fleteo de pisco para los que obtienen el valor, perdón, la materia prima en pisco y llevarlo a las plantas envasadoras, sumado a un 50% adicional después que la planta envasadora lo traslada a través de sus fedoras y locales para que llegue a esos domicilios. Muy aparte, he escuchado también algunos agremiados del mundo del gas que hablan de que los repuestos que están cotizados en dólares y algunas atenciones, los plásticos, los protectores, ETC productos, los productos de seguridad contra incendios, están valorizados en dólares porque muchos son de importación. Todo esto afecta a la calidad. Afecta hasta que tengamos la crisis sanitaria más controlada, el tipo de cambio más estable y que se reduzca este contexto electoral que está afectando y que estén claras las reglas de juego para los próximos meses y que ya los productores comiencen a generar mayores reservas para que entre diciembre o noviembre, en el mejor de los casos, comience a haber una fluctuación de estabilidad y luego, con suerte, a la baja del precio de la materia prima. Queda clara tu explicación, estimado Carlos. Si el GLP regresara al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ¿realmente bajaría el precio del GLP y se vería esta rebaja en el gas doméstico? Yo creo que, como han dicho muchas personas entendidas también el tema, hoy día es necesario tomar acciones sobre este tema. Sabemos que muchas veces se ha hablado de cuidar que no exista un mercado informal que trabajaba con diferencias de precios, pero hoy día es necesario que se sienten a la mesa estos tres eslabones que generan estas nuevas políticas públicas. Como dice en algún momento la OCDE, el regulador y el ministerio tienen que sentarse como aquellos integrantes para esas políticas públicas. ¿Y quiénes son? También las empresas que son reguladas o atendidas con esta ley. Yo creo que debe sí ingresar para controlar la fluctuación del precio porque ha habido en este último mes de junio más de siete subidas de precio. Entonces, estas subidas de precio, subidas y bajas, que han generado inmediatamente, que más el tipo de cambio, genera una distorsión bastante fuerte y ha generado obviamente el malestar en muchas amas de casa. No nos olvidemos que el gas en su gran cantidad, el 97% de uso del GLP hasta el 98% podría decir, es utilizado para la producción de alimentos y dura normalmente entre 20, 22 a 28 días el balón de gas en un hogar estándar normal. Quiere decir que si la ama de casa compró hace un mes, encontró un balón de gas por debajo en 10, 12 soles y hoy día lo encuentra en un poquito más. Entonces, obviamente están bajo esa sorpresa y mucho más sumado al tipo de cambio que incide directamente en el precio. Esos son los efectos que están ocurriendo propio del precio internacional. ¿Qué ganaríamos si se retorna este valor a este fondo de estabilización de precios? Se tendría de que ya las subidas no serían de golpe, sino serían pausadas, escalonadas y cambiadas de manera normal. En algún momento, algunos envasadores comentaban y decían, debería ser mensual, otros decían, debería ser cada 15 días. Pero la cosa es que, una cosa es que se te cambia el precio en una semana de dos veces y otra cosa es que cada 15 o un tiempo permisible se vaya controlando estos picos. Esto generaría una mayor tranquilidad de la expansión y permitiría, que es lo más importante, que el envasador y la cadena puedan controlar bien sus costos a la interna. Porque ponte a pensar hoy día, si yo tengo un tipo de cambio a 3.98 hoy día, pero hace dos días lo tuve en 3.94, pero tengo que comprar dólares para comprar mi materia prima, ya tengo diferenciales de 20 centavos o 30 centavos solamente en la compra de materia prima. En subidas y bajada, porque si yo vendo en soles, pero compro en dólares y constantemente tengo que volver a comprar dólares para seguir comprando materia prima y nuevamente vender en soles, estoy en un juego de tipo de cambio diario bastante fuerte y bastante oscilante. Y todo eso se complica. Yo creo que es necesario, de alguna manera, ya salir a controlar la fluctuación de precios. Que las autoridades tienen ideas, los empresarios tienen sus ideas, los gremios tienen sus ideas, sentarse, unir los eslabones y llegar a acuerdos en la cual todo sume hacia el bolsillo de esta madre casa. Claro, hay bastante malestar en este tema, pero ya nos estás comentando de que sí sería factible que el GLP entre al fondo de estabilización de combustibles, pero que debe haber un control interinstitucional, como se dice, para que esta situación de alguna manera calme a la población. Si el 80% del GLP que consumimos en el mercado peruano es nacional y el 20% es importado, ¿por qué el costo total de este producto tiene como referencia el precio internacional? Cuando la inversión es extranjera, vamos a cambiar el escenario. Sí he escuchado a muchos señores que han hablado de este tema, sin embargo, con el respeto, vamos a cambiar. Yo me voy a invertir ahorita a México. México podría querer ponerme sus precios en pesos mexicanos, pero el tema es cuando yo lo traigo a Perú, ¿puedo usar sus pesos mexicanos? ¿O tengo que convertirlo a dólares? Ojo, es el dinero que yo estoy llevando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos contratos ley tienen ciertos marcos internacionales que deben ser respetados a nivel mundial para tener un estándar de comparación a nivel mundial. Entonces, lo primero que tiene que ser la moneda tiene que ser siempre la de mayor comercio. En este caso es el dólar. Luego, para que yo pueda invertir en México, por eso estoy haciendo al revés, ¿cuál es mi precio de referencia? Al que se le ocurra al gobierno cada vez que hay un cambio de transición o de gobierno, o simplemente creo una fórmula matemática bastante de un nivel econométrico muy alto, o simplemente lo dejo en líneas fáciles de controlar. Normalmente, todos los inversionistas internacionales se origen a precios internacionales en bolsa para que las reglas de juego estén para todos. O sea, pones plano el interés para todos. Entonces, lo que yo sugiero siempre es ahí. Pongámonos en situaciones adversas y diversas para poder entender. Toda inversión que no es nacional tiene que tener reglas de juego estándares y para eso necesitas tener precios referenciales internacionales. Esa es la manera adecuada de ir a un contrato. A la interna, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida o la calidad del precio o el bienestar común? Es mil respuestas. Podemos hacer mil análisis. Pero no hay forma que un contrato de este tipo internacional no tenga esa calidad de precio internacional para mover el piso parejo para todos. Precio internacional y estabilidad jurídica, por supuesto. Bien, permíteme comentarle a nuestros seguidores que estamos conversando con Carlos de los Santos, experto en política de Estado en la especialidad de políticas de energía e hidrocarburos por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 regresamos de la pausa, Carlos de los Santos y la informalidad en el sector GLP se traduce en inseguridad. ¿Cuál es la labor que deben cumplir los organismos supervisores? Ya nos estabas adelantando algo, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es que el tema ahí se activa y se agrava con la situación penosa de Vía El Salvador. Y entiendo que puso, así como la crisis sanitaria, ya ha puesto en una evaluación constante al sistema de salud, puso al sistema de hidrocarburos y los reguladores y el Ministerio de Energía y Minas sobre la mesa. Creo que hay que tener claro que para cuando tú hablas del tema de la inseguridad hay que tener claro varios temas. Uno es la calidad del balón. Un buen balón y su control de fabricación te reduce en gran cantidad a los posibles accidentes que podrías tener en un hogar. Luego, respecto a los procesos de seguridad ante accidentes llenados, también es revisado si las plantas de gas cumplen con ese procedimiento adecuado en el momento desde que toman el balón del hogar que lo recopren vacío hasta pasar por todos los procesos de control de seguridad que son varias cadenas de procesos de niveles de seguridad para que este balón llegue bien hasta ser transportado nuevamente o ser cruzado nuevamente. Luego, se crea en Ocinermin un sistema bastante bueno ahora último, que es mejorar la trazabilidad respecto al comercio hacia abajo. ¿Qué quiere decir? No solamente plantas envasadoras sino también el GLP en todos sus temas de locales de venta. Me pareció bien la idea porque va a buscar controlar la informalidad. Sin embargo, le juega de alguna manera en contra esta extensa línea de integrantes con más de 180.000 puestos de trabajo en 1.114 distritos en aproximadamente unos 97.000 lugares posibles de venta de GLP desde el más chiquito hasta el más importante. Esto solo requiere para solucionar definitivamente mayores capacitaciones revisar siempre el software pues hay que llevar pilotos a las regiones para controlar ese aparato grande estadístico de detalle y como lo dijo la OCTIC que es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico debe incluirse a los actores dentro del diseño y creación de políticas públicas mucho más si son agentes regulados ¿para qué? para que no solo sea transversal hacia abajo de manera vertical sino que sea transversal también en la zona de la dirección y gestión de estos reguladores porque hoy día estamos pidiendo que cada vez sea más transversal sinónimo muchas veces de transparencia en los procesos para cuidarlos pero hay que cuidar la parte de la alta dirección también ¿cómo se están creando estas políticas públicas? y si no lo alimentamos de las empresas que están dentro o de los actores que están dentro la pregunta es ¿estoy haciendo solo trabajo en gabinete? tengo conocimiento que hay muchos buenos ingenieros en cada uno de los lugares en mediciones argentinas o sindermin sin embargo siempre es importante integrar en esa mesa todos los eslabones para crear políticas públicas hoy día estamos ante la trazabilidad de las órdenes de las órdenes propiamente el escop para todos los locales pero inmediatamente saltó a tallar cómo haces en las provincias cómo haces en las regiones para terminar de instaurarlo y terminar de capacitar en el uso del software y etc. cosas que van dándose en función de que el regulador está haciendo su trabajo de buscar la trazabilidad pero hay que comenzar a seguir alimentando la información por eso yo creo que es importante que se siga haciendo este trabajo de trazabilidad pero sin perder de vista que los actores regulados son tan importantes para generar el diseño de esta política pública que es necesaria es importante entonces incluirlos en este debate que es importante en el sector finalmente Carlos ya nos has hablado sobre el panorama que se nos viene pero ¿qué opinas? de todas maneras el balón de gas en sí el producto va a seguir subiendo si alguien me preguntara a mí yo diría que sí las dos grandes preocupaciones es que la crisis la crisis económica te trae un poder adquisitivo que es golpeado en las familias y que debe ser creo yo fuertemente focalizado por el FICE sé que el ministerio y lo propio por los Inermín están trabajando con SIFOC que para ampliar la base hacia comedores populares hacia mesas que son de tipo de dar alimentación a muchas zonas vulnerables pero hoy día tenemos otro riesgo el poder transferir uso de GLP a la leña que retorne en el consumo a la leña y eso generaría un problema bastante delicado porque sería nocivo para la salud solicito que de verdad haya nuevamente esa apertura para crear soluciones soluciones para ver qué se va a hacer ante la eminente subida que viene de precio internacional por lo menos hasta diciembre hoy día por ejemplo tú también tienes dolores de cabeza me imagino porque aparte la Sunag está encima de la contabilidad sobre este tipo de cambio y de vuelta tienes el precio internacional y la pregunta que yo me hago siempre qué estarán pasando estas empresas que tuvieron que atenderte desde marzo del 2020 hasta la fecha en plena pandemia sin que estén considerados como servicios de primera línea en el sentido por ejemplo para la vacuna de hecho habrán pasado contagios de hecho habrán pasado problemas de protocolo de hecho habrán tenido algunas bajas ¿por qué no decirlo? esto es importante tenerlo presente en el momento de desarrollar y obviamente el tipo de cambio esperemos que en las próximas semanas cuando se conozcan las palabras del presidente que se ha elegido tengamos ya ese panorama y tranquilidad para que el dólar llegue a su fin eso es lo que te podría responder respecto a esto amigo de hecho que estas empresas estimado Carlos han sido muy afectadas te agradezco por la entrevista espero volver a tenerte en el programa muchas gracias gracias a ti Miguel un fuerte abrazo gracias y te mantente en buena salud también hasta luego chau